¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos youtube! ¿Cómo estáis? Hoy quiero traer un nuevo vídeo que creo que servirá a muchos, vaya, desde mi punto de vista. Yo siempre hago los vídeos para ayudaros, ¿eh? ¿Cómo sacar los pichones blancos sin arrancarles las plumas? Como que alguno dice que para sacar pichones blancos o para sacar pájaros blancos y que arrancarles las plumas. Pues mirad. Os voy a mostrar. Uno, mirad que. Dos, mirad que. Mirad. A ver si es blanco. Dar pegote, pozón rojo. ¿Esto? ¿Dónde está? Mirad que. A ver si los puedo gastar bien, mirad. Si son blancos. Blanco. Mirad que es mosaico. Blanco. Mirad, blanco. Mirad estos de aquí. Mirad que es mosaico. ¿Lo ven? Nada más tiene lo que es la cabecita. Pero mirad que es ala blanca. Mirad. En fin. Os voy a enseñar lo que yo hago para sacar. Primero. Os voy a enseñar la primera postura. Que los tengo aquí. Que yo los estoy llevando a la voladera de pigmentación. Os voy a mostrar. A ver si están dando un bañito. Las primeras posturas salen siempre un poquito más... Más con caroteno. Es decir. Lo ves. Esto está un poquito más rojo. Hay que distinguir. ¿Lo ves? Estos de aquí son también de la primera. Estos son mosaicos. De la primera postura. ¿Lo ves? Que se ven aquí. Que son blanquitos. Pero no son los blancos que estoy sacando ahora. Primero. Hay que diferenciar. Que entre más postura, mejor. ¿Por qué? Porque las pájaras se van limpiando. Miren cómo tengo aquí los machos que están locos. Que están locos. Las pájaras se van limpiando. ¿Por qué? Es decir. Entre más postura, mejor. Yo saco dos posturas. Esta es la última postura para mí. ¿Lo ves? Que han sacado. Esos pichones van a sacar esto de aquí. Y se acabó. ¿Lo ves? Que para mí ya está. ¿Lo ves? Mirad que es blanco. Es que es blanco. ¿Lo ves? Estos son de la primera postura. Pero lo que hay es que coger y limpiar los pájaros. Os voy a decir dos o tres pautas. La primera que utilizo yo. Limpiar los pájaros. ¿Cómo se limpia? Mirad. Esto de aquí. Carciocolina. Yo utilizo mucho carciocolina. Y el hepatis plus. El hepatis plus va a la pasta de cría. Y lo que hace es que lleva la colina. La colina le limpia. El carciocolina también vale para... Para limpiarle el hígado. Y el hígado hace que limpien los pigmentos de grasa. Otra cosa que yo utilizo. El carbón vegetal. Lía con el gris. O gris con carbón vegetal. Y lo he hecho una vez en semana. Porque también malo. A ver si se puede ver alguno que tenga gris. Mira aquí, por ejemplo. ¿Lo ve? Aquí. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque esto me ha salido un poquito más. En la primera postura. Como siempre digo. Un poquito más tocado de caroteno. El segundo consejo que os doy. Vigilar mucho los carotenos. ¿En qué? En los alimentos que le damos en general a todo para la comida. Es decir, los vegetales mucho cuidado. ¿Qué le he hecho yo? Manzana. 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 Cor blanca. Y un poquito de calabacín. Se acabó. No le he hecho yo absolutamente más nada. Y con esto se va mejorando. Mira esta de aquí que no lo he mostrado. Para mí estos son uno de los mejores que hay. ¿Lo ve? Mirad. No sé si se verá aquí lo blancos que son. Pero son enormemente blancos. Mirad sobre todo este del fondo. Cuando pigmenten. Esto me va a hacer muy bueno. Entonces. Hemos quedado que los vamos limpiando con esto. Yo los voy limpiando. Segundo. La alimentación de vegetales. Y tercero. Y dice una cosa. Que yo he comprobado. Sinceramente de corazón. Los pájaros de sobre años. Dan mucho más blancos. Que los de este año. ¿Por qué? Porque ya han dado tiempo. A limpiarlo con más anterioridad. Y van mucho mejores. Las cosas son como son. Porque mirad. ¿Lo ves? Esto es aquí. Blanquito. Blanquito. Y así, así. Y así da gusto. De coger. Y sacar pájaros. Da gusto. Porque así se va viendo. Y mirad que pichón. Voy a poner un ejemplo. A ver si lo puedo enfocar. Mirad. Las alas blanca, blanca, blanca. Mirad. Blanca. Mirad con el hierro. Así. Así. Que está por encima. Da igual. En la muda. Esa es la blanca. Ya verás cómo se va a poner. Y con estos pequeños consejos. No hace falta arrancarle las plumas a los paros. Esto para todos los paros en general. Os va a valer. Porque cuando tengáis el fondo. Cuando pigmentéis. Mucho mejor. Se va a dosificar color en el paro. Mucho mejor. Mucho mejor. Van a salir paros de mucha más calidad. Como siempre os digo. Para paros buenos. Hace falta dos cosas. Una buena genética. Y otra es cuidar. Cómo lo cuidamos nosotros. Mirad esa pajarita. Con la boquita. Haciendo el nillo. Mirad que parejita. En fin. Y así. Mirad. Mirad que blanco. Es que no sé si se aprecia. Voy a cogerlo. Mirad. Aquí. Mirad el blanco. Voy a abrirle el ala. Y así. Mirad que blanco. ¿Lo ves? Y esto es lo que interesa. Como dicen algunos. Y aquí me quedo. Que estoy. Ya con la última postura. Acabando. Os voy a mostrar una cosa. Mirad todo esto. Os voy a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Este lo mirad. Hoy estamos aquí. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Por los doce. Está inseminado. Todos. Todos los huevos. Bueno. Todos. Todos no. Todas las parejas. No se líen. Ni una pareja que esté. Güero. Doce. Así que cuando nazcan aquí. Viene. Como digo yo. Otro de pichones. Pichones. Y más pichones. Y espero que os sirva. Y que sacáis. Buenos. Y bonitos pájaros. Con los coseos. Que yo. Estoy probando. Haced lo que queráis. Como siempre lo digo. Mi. Lo que intento es ayudar. Muchas veces aceptaré. Otros no. Eh. Y no le arranquéis las plumas. Sino. Haced las cositas bien. Que es un pájaro de calidad. Hay que ponerle mucho cariño. Como le pongo yo. Y como le ponéis ustedes. Hasta otra amigos los canarios. Hasta otra amigos los timbrados. Hasta otra amigos del YouTube. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.